A mí me ataca el madurismo extremista, porque hay maduristas y hay chavistas. ¿No crees? ¡No crees! Pregúntale a un chavista cómo vive y pregúntale a un madurista cómo vive. ¡Ah! Y ahí se cree. Aquí el odio de esta oposición radical, extremista y zipaya no ha sido nada más entre el mundillo político. Ha sido de ellos hacia el pueblo. Ellos odian al pueblo, porque cuando usted le limita la vacuna, la insulina, los alimentos, la gasolina, el pueblo, usted odia al pueblo. Pero tú hablas como que este gobierno no ha tirado su palanguita de odio a por ahí. De cuatro, seis, cinco meses se ha traído más de 15 mil millones de dólares. Y muchos van para PDVS. Sí, lástima que de ahí para 23 mil millones falta todavía. Pero ahí vamos, ahí vamos. Afectan al país. Pero más que afectar al país, a todos los venezolanos, le ha dado al gobierno una gran excusa para disfrazar las deficiencias en algunos servicios. Entonces, siempre la culpa la tiene otro. El gobierno tiene una razón para decir, no, yo no arreglo las calles de la Vuelta Enrique, allá en Petare, por las sanciones. No, que no hay medicina en los hospitales por las sanciones. ¿Cuántos millones dices tú que se asfixiaron? De 50 mil quedamos recibiendo 700. Imagínate tú el asfixiador mayor con 23 mil millones de dólares. Y un mensaje sería bueno decir dónde están los 23 mil millones. Vamos a traerlo. Yo voy a dar un mensaje al presidente Nicolás Maduro. Ella me está hablando que las sanciones los asfixiaron. Este, ya tiene los culpables de los 23 mil millones. Ahora, en nombre de los venezolanos, queremos saber dónde están los 23 mil millones. No hay maquinaria fuerte cuando un pueblo quiere cambio. Si el pueblo de Venezuela quiere cambio, ese cambio se va a dar con observadores, sin observadores. Hagan trampa, pongan ustedes los kioscos rojos, amarillos, kioscos pintos, lo que tú quieras. El pueblo se la va a cobrar. El madurismo es la nueva clase media empoderada. No, pero... Papá, ahí están, pregunta, vete al barrio. Yo creo que las encuestas no las están haciendo en el barrio. Las están haciendo por teléfono y no sé quién será. Muy bueno el concierto en la tarima y la caba y el gallo pinto y todo. Pero, ¿qué va a ser? Yo quiero que Maduro me diga, que me muestre. Una, dos, tres obras de las que hayan inaugurado en estos 12 años y las que va a ser los próximos. Bueno, yo te digo una cosa. Maduro ganando pierde y perdiendo gana. La Fuerza Armada Nacional no debe responder a ningún eslogan político. Debe ser apegado a lo que dicta la Constitución. En la Constitución no dice hay que saludar renombrando un presidente. La formación de todos los pensos educativos, todo. Porque esa Fuerza Armada sí cree, así como toma a Bolívar como referencia entre su proceso formativo, toma a Chávez. No estoy de acuerdo. ¿Tú crees que es nada más un eslogan? Chávez es un hecho histórico. Ajá. Muy bien. Histórico. Pero no es parte. Ahora, el día que esté en la Constitución, que diga, se debe saludar, mande quien mande, entre 10, 20, 30 años, señor Chávez vive, si está en la Constitución sí, eso no está en la Constitución por ninguna parte. Me acabas de dar una idea. No, si tú me dices a mí, este, saludo presidente a la tierra de Bolívar, Bolívar sí, pero Chávez no llega todavía a prócer. Discúlpame. No, no, no. Pero en ninguno de esos gobiernos tuvo sanciones, como hay ahorita, ni bloqueos, ni le robaron el oro, ni le bloquearon nada, ni pedían invasiones, ni nada de ese tipo de cosas. ¿Tú le echas la culpa? ¿Desde cuándo son las sanciones? Desde el 2015. ¿Y cuántos años tiene el metro de Aguatira y Guarena parado por las sanciones?